Docentes del departamento del Caquetá acompañaron las marchas que se realizaron en la capital del país solicitando el cumplimiento de sus derechos al gobierno nacional. El paro de maestros convocado por FECODE completa su cuarta semana de cese de actividades y docentes de todo el país, entre ellos del departamento del Caquetá, llegaron a la ciudad para apoyar el pliego de peticiones que se presentaron ante el Ministerio de Educación y el gobierno nacional. Queremos manifestar nuestra gran preocupación de que no avance la negociación con los profesores en Colombia. El gobierno nacional debe entender los justos reclamos que tiene el magisterio colombiano. Aquí hay una expresión de los profesores más humildes de este país, del departamento del Caquetá. Necesitamos infraestructura en la parte de la educación, al igual la salud para todo el gremio de docentes. Es muy triste ver cómo el gobierno habla de calidad de educación y no nos brinda la infraestructura necesaria para poderle entregar a nuestros estudiantes esa calidad que queremos dar nosotros los docentes para con los estudiantes, pero que no tenemos los recursos mínimos para atenderlos. Entre las peticiones presentadas se encuentran nivelación salarial, demanda de recursos para la jornada única y reforma de políticas educativas. El Ministerio espera llegar a un acuerdo a mediados de este mes para que 8 millones de niños que se han visto afectados puedan volver a las aulas.